Llegaron muchas críticas, muchos comentarios en redes sociales, por ejemplo, ¿te llegó eso? Sí, sí, en distintos escenarios de mi vida siempre. Y también en la época que fue como mi boom de fama, era otro Chile, ¿me entiendes? Entonces era súper fácil atacar a la niñita que es rubia, a la niñita que esa fue modelo, o cachai, es súper fácil, como ya, démosle a esta cabra, cachai, como sí, siempre estuve como expuesta a esas cosas. ¿Y sientes que ya pasó eso? ¿O todavía continúa? Mira, por ahora no me he mandado ningún cóndoro, o sea, estoy piolita acá en mi casa. ¿Pero que no dependía como de cóndoros tuyos finalmente? No, no. ¿Cómo estás hablando como de las farándolas en general? Sí, por las farándolas, cuando yo estuve, por ejemplo, no sé, cuando fui pareja de DJ Méndez, cuando empecé a salir con Julio, cuando estuve en el Club de la Comedia, como que la gente te encasilla mucho por tu aspecto físico, o por lo que tú has hecho, pero la verdad es que yo estudié teatro, he trabajado, a mí me encanta el rubro de la entretención, me encanta la comedia, es algo que yo sé hacer y que no es, ay, me estoy tirando a esto, no, yo me preparé. ¿Te gusta la moda también? Me gusta la moda, estudié, estudié estilismo, estudié, hice algunos cursos de moda, fui modelo. Entonces no es como, ah, ya, voy a jugar a hacer esto. No, es porque realmente yo lo hago y yo me tomo en serio mi pega. Me la tomo súper en serio. Entonces es súper fácil y pasa mucho. De repente, por ejemplo, el otro día en Instagram me pusieron así como, oye, tú anda y trabaja, o tú nunca le has trabajado un peso a nadie. Y es como, es súper fácil caer en el estereotipo de. Pero poca gente, o sea, y yo soy súper relajante. Digo, tengo un círculo de gente muy chico, lo que ha pasado con mi vida y todo. Y mis seguidores en Instagram, también me encanta la gente que puede ver las cosas positivas. Que soy una persona trabajadora, que soy una persona luchadora, que soy una persona que de repente minutos en mi vida se me puede estar cayendo en el mundo encima. Yo siempre voy a estar alegre o riéndome de la situación. Y lo demás, bueno, ya a la altura de hoy me lo tomo como de donde viene, ¿cachai? Y quizás cuando era más chica me enroscaba más, como que uno pensaba más eso y se encerraba en eso. Pero ahora digo, ¿pa' qué?